La misión divina saluda a todos los ministerios E iglesias del mundo hasta donde alcance esta señal También por medio del internet Oramos para que el Dios de Gloria les bendiga Y esperamos que este año sea de grande bendición para vosotros Agradecemos también la oportunidad de ministrarles A través de este poderoso programa Misión Divina para Ti Creemos que Dios desea impactar todos los ministerios en una forma gloriosa No solo por la radio Es por eso que Misión Divina está a su disposición Para ministrarles en la unción del avivamiento En los eventos preciosos que usted tenga para su comunidad Cientos de iglesias y ministerios han sido bendecidos En forma trascendente por el mensaje Y ministración de los dones del Espíritu Santo A través del pastor evangelista Dr. Genovevo Izaguirre Llámenos o visítenos en la internet a misiondivina.com O llámenos al teléfono 956-546-2039 956-546-2039 Visítenos en la internet para que se goce Observando cientos de milagros Que el Altísimo está haciendo en medio de su pueblo En cada visita que el Dr. Genovevo Izaguirre hace donde Dios le manda Milagros preciosos como Polvo de oro que sale en el cuerpo del pueblo Aceite que emana de las manos del pueblo Empastes de oro, platino y esmalte y más Todo tipo de enfermedades sanadas Infinidad de bautismos en el Espíritu Santo Cientos de almas entregándose al Señor Al observar la mano de Dios moviéndose con maravilla Puede escribirnos también a Iglesia Misión Divina 2105 East 14 Street Brosville, Texas 78 520 USA O manden una carta electrónica en la internet En misiondivina.com O llámenos al teléfono 956-546-2039 956-546-2039 Que la paz de nuestro Salvador Sea con todos vosotros Y recuerde amado pastor o líder Estaremos esperando su comunicación Horario de actividades semanales Paz a vosotros amados hermanos y amigos La Iglesia Misión Divina de Brosville, Texas Una fuente de vivamiento en el Valle de Texas y el mundo Presenta en este momento su agenda de actividades semanales Invitamos a todo el pueblo de Dios y amigos Que nos escuchan de Brosville y Matamoros Y todos sus alrededores a nuestros poderosos servicios semanales Domingo, Escuela Dominical 10 de la mañana Servicio de celebración 5 PM Martes, servicio de vivamiento A las 7 PM Jueves, servicio de oración A las 7 PM Cada primer domingo del mes Es de sanidad Oramos por todos los enfermos Y tenemos grandes variedades de ministerios Para toda la familia Véngase, le esperamos Véngase a adorar a Dios con nosotros Y tráigase a sus familiares Un milagro con su nombre Le está esperando Porque le dijo No quiere trabajar Es bien flojo Yo aparte me di una tunda Y la mamá le dice Pues regreses a su casa Y tráigase los ojos verdes Mija No que los ojos verdes ¿Cuántos salaban a Dios todavía? Es verdadero Amén Proverbios 15-22 Dice algo muy interesante Esta es la vitamina Proconveniencia O sea Proconveniencia Saber escoger Lo que te conviene No lo que te gusta Lo que te conviene Si estás enfermo De algo Vamos a decir Diabetes Pues me encantan Los chocolateiros Si No me pongas Un white chocolate Acá con Milkshake cookie Lo que sea Olvídate No le dejo A nadie Nada Juanita me los esconde Y no me gusta El dark chocolate Juanita André Compra dark chocolate Cochina Mañosa ¿Me estás entendiendo? Oye Y me gusta Voy y me apalanco Cuando me siento enfermo A media noche Bufando como camello Dice Juanita Síganle con los chocolates Mijo Gloria Señor No Estoy hablando en serio No es un juego Esto es verdad Estoy hablando en serio Juanita ¿Quién sabe qué me pasa? ¿Quién sabe qué te pasa? ¿Quién sabe qué te pasa? ¿Barriste con todos los milky ways Que venían en las bolsas De los niños De la piñata Compadre? ¿A poco los hombres? No, no, no Acá Es más Ves tú a la piñata Juanita Ves tú a la piñata Pero ya sabes Y según Según piensa ella Que le voy a decir Llega temprano O algo No, no Ya sabes Tráeme una bolsa Acá hay un perro Tú sabes Es más Dos Dice que para los nietos Acá ¿Sí? ¿A poco no, varones? ¿A poco no? Que traiga garampiñao Ah, sí, sí Y sus respectivas galletas De animalitos Y no, no Bueno, ustedes ya no saben Qué es eso Eso era en México ¿Verdad? A su nombre Y luego Dice Proveros 15, 22 Los pensamientos son frustrados Donde no hay consejo Más en la multitud De consejeros se afirman Lo explico Los pensamientos son frustrados O sea Piensa lo que quieras Medita lo que quieras Maquina pensamientos Haz planes Haz designios Amén Planea lo que quieras Dice Son frustrados por Dios Tú solo Pero luego dice otra cosa Lo dice En la multitud De pensamientos O sea O sea En los consejeros ¿Sí? Porque hay gente Que no le gusta Escuchar a nadie Yo mero Soy el bueno Ah, de veras Escúchame Te voy a decir esto Ahorita me lo trajo El Espíritu Santo Me quedan 10 minutos Te desesperes Mira Escucha 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 Vio algún pensamiento Que me llamó la atención En cuanto a esto Crecimiento Sabiduría Y dijo Dijo Cuando tenía 14 años Me caía regordo Platicar con mi jefe Porque Era un ignorante De primera Escúchalo Te lo voy a repetir Ahí debajo Jóvenes Cuando tenía 14 años Me aguitaba Platicar con papá Porque era un ignorante De primera No sabía nada Del viejo Old school De a tiro No había Que lo quedé Y se acabó Ya Y luego dijo Mark Twain 14 Cuando cumplí 21 Me senté a platicar Con él en la sala Y yo le decía Sí, papá Y por dentro Yo decía ¿Cómo aprendió Tanto el viejo Este en 10 años? No, la agarraron No me están acabados Ustedes Si la agarraron O no Tenía 14 años El viejo No trae nada Cumplió 21 ¿De dónde Se hizo tan sabio Este viejo En 10 años? Y ya era Vaca Ya era sabio La vaca era uno Alábale Alábale Está bueno Está bueno Dale un fuerte aplauso Señor Vamos Despierta al diablo A su nombre Dije su nombre Dije su nombre La última vitamina En una hora Enseñanza Gloria al Señor Uh El inmaduro Se maneja De acuerdo A lo que siente Y no por obediencia Cuando el inmaduro Se mueve De acuerdo A lo que siente Y no por obediencia Entonces el inmaduro Necesita una vitamina Antiemocional No moverse Siempre Por los sentimientos Con atención A eso Que es importante No moverse Siempre Por los sentimientos A su nombre Por los sentimientos Hay que moverse De otra forma Hay que moverse ¿Cómo? Por la obediencia A la palabra Vuelvo a repetir Agarró el ejemplo Ese mismo ejemplo Para no ser tan larga El mismo ejemplo Ese ¿Verdad? De que Ok Te hizo algo mal El hermano O la prima El tío Lo que tú quieras Y rájale Manito Y estás enchamucado Con esa persona Como 10 años Mientras la persona Ya se casó Tuvo hijos Y andaba bien gozoso Allá en las Bahamas En el crucero Bien alegre Tú todo amargado Por 10 años Igual de amargado En vez de perdonarlo Así No por los sentimientos Y no por obediencia A la palabra La palabra dice Perdónalo Perdónalo Se acabó Adiós Perdónalo Perdónalo 2 mil dólares Ella trabajaba dinero De esos que trabajan dinero Como tandas Y eso 24 mil dólares Y como Como 10 mil Más amargos 35 mil Casi 40 dólares Nos robó Junior Sagen Rosario Casi 40 mil dólares Y varias veces Pasó por mi cabeza Le voy a quemar la casa A como yo era antes Por mil dólares Se le arrancaba Y dos veces Me regresó Me regresó El Señor De ir a poncharle Las llantas Y cuanto Y quemarle el carro Y cuanto Me regresaba El Señor Y me decía Tienes que amar Perdónala Todo tiene Su Tiempo Dijo el Sanmita Salomón Todo tiene Su Tiempo Y todo Se paga En esta vida Papá A su nombre Amén Ya para terminar Primera de Reyes De 2 1 al 3 Pudiera hablar Mucho más Pero no Ahí lo vamos a dejar Más de la vitamina Número 5 El inmaduro Se maneja de acuerdo Con lo que siente Y no por obediencia Primera de Reyes 2 1 al 3 ¿Están conmigo ya? Mírenlo 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 en la pantalla Versículo 1 Mírenlo en la pantalla Llegaron los días En que David Había de morir Y ordenó a Salomón Su hijo Diciendo Fíjate bien Fíjate bien la historia David se iba a morir Y llama a Salomón Su hijo A su cama Fíjate bien Fíjate la historia Amén Versículo 2 Dice Y le dijo Yo sigo el camino De todos en la tierra ¿Qué le dijo? Me voy a morir Y luego le dijo Pon atención Le dijo Esfuérzate Y sé valiente O sea Sé hombre Número 3 Guarda los preceptos De Jehová Tu Dios Andando en sus caminos Observando sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y sus testimonios De manera Como está escrito En la ley de Moisés No le quites No le pongas No le hagas al mago No te comportas Como quieras Amén Para que prosperes En todo lo que tú hagas Y en todo aquello Que emprendieras En todo lo que empieces a hacer Va a ser bendecido Pero guarda los mandamientos Le dijo Salomón Le dijo David A Salomón su hijo Allí le abría la cama Van a venir tiempos Difíciles Van a venir tiempos De tentación Van a venir Un proceso tremendo Pero mi hijito Mi hijito Escúchame mi hijito Ya me voy a morir Ya me voy a esta tierra Te voy a dar el último consejo Guarda Los estatutos De Jehová Camina De acuerdo a la palabra Y verás Que todo lo que hagas Te va a prosperar Y número 2 Todo lo que emprendas Todo lo que empieces a hacer Te va a prosperar A su nombre En otras palabras Le estaba diciendo Le estaba diciendo Salomón No te muevas Por los sentimientos No te muevas Por las emociones Muevete por la palabra Le estaba diciendo Salomón No le estaba diciendo Muevete por la palabra Van a venir En ocasiones Gobernadores De otras tierras Que van a querer Hacer trinquetes contigo Van a venir generales Que te la van a deber Y les vas a querer Romper la cabeza Y los vas a querer Matar En el momento Va a haber Va a haber gente Que ha robado Israel Y luego van a hacerse pasar Como amigos contigo Y vas a querer Comportarte De cierta forma Le dijo No, no, no No, no Guarda los mandamientos Camina en los estatutos Y verás que La prosperidad La tiene Dios No la tiene el hombre Ah, otra vez Lo repito Porque lo necesitamos Amén La prosperidad La tiene Dios En sus manos No la tiene el patrón No la tiene la tienda No la tiene la fábrica No la tiene Obama No la tiene nadie De ellos La tiene Jehová De los ejércitos A su nombre Si o no Si o no Dije Sé sabio Sobre todo Amén Analiza En que área De tu vida Vives En esclavitud Y madura En esa área Cuanto antes Para dejar de ser niño Y empezar A vivir Como un verdadero Heredero De Dios Toma las vitaminas Tomalas No te metes durmiendo En el culto Estás viendo una novela Y estás con los ojos pelones Vas a una piñata Y hasta quieres Tienes como 90 años Quieres andar pegándole La piñata Estoy hablando en serio Y en la casa de Dios Están durmiendo ¿Qué es eso? Necesitas vitaminas Necesitas vitaminas ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Sé sabio Escúchame Sé sabio Hubo un hombre Que se llamó Lloyd George Lloyd George Fue Primer ministro De Gran Bretaña De una conferencia Y después de la conferencia Se acercó una mujer Con él Median trincada Median chamucada Le dijo George Te había visto En la televisión Y te había visto En fotos Y pensé que eras Más alto Estás bien chaparro Son por Dios Misión divina para ti Este es tu programa favorito Deseando bendecir tu alma Y traer salvación para tu vida Este programa está diseñado Para propagar El avivamiento A través de toda la tierra Empezando desde la bella ciudad De Brownsville, Texas Y el hermoso Valle del Río Grande En Estados Unidos Y todo el norte de México Y el mundo Misión divina para ti Es la antorcha del avivamiento Y es llevada adelante Por el mandato divino Y ministrada por el pastor evangelista Del ministerio Misión divina de Brownsville, Texas El doctor Genovevo Izaguirre Un varón de Dios Llamado por Dios Y con más de 30 años De experiencia evangelística Internacional Y usado poderosamente En los dones de sanidad Maravillas Y milagros Misión divina para ti Desea bendecir al mundo entero Con el avivamiento Que ha estado derramándose Desde el 2000 En el ministerio Misión divina Y lo mismo sucede En donde quiera que el altísimo Lo envía Con el mensaje De fuego avivador Misión divina para ti Todos los programas Que escucharás Son grabados Bajo la administración Del derramamiento En vivo Prepárate para ser impactado Con la unción Del Espíritu Santo Y recibir tu milagro Preparado para ti Como miles En todo el mundo Lo has recibido Te invitamos a que te goces En la internet Para que lo observes Personalmente En misión divina Punto com Misión divina para ti Presenta en este momento A su evangelista oficial De avivamiento Doctor Genovevo Izaguirre Con la poderosa Palabra de sanidad Para las naciones Gracias por ver el video